Que no tomo como un hobby Mientras llamo por el móvil Solo escucho las sirenas cuando escapo de la poli Si consumes te sentirás en las nubes Luego mato alienígenas y me largo a los clubes Criminales en Vancouver No descansan ni los lunes prostitutas Solo quieren subirse a mi BMW Así que huye Ya puedes perderte Nosotros nos quedamos reventando cajas fuertes Siempre monto el show al civil Tengo el flow y un misil Que le hago si es que vengo de blin blin Ya o manos en el aire Gracias por ver el video